¿Quién podrá contenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me quede comer, estar dentro de la piel? Dudo que aquel es más que el médico de Dios En tu corazón palabras, sin dinero gané el temor que yo te di Que volaba en tus brazos, recibí en aquel calor que mi oración pedí Y en su noche escuché de tus labios lo que nunca pude oír Es más morir que estar ahora sin ti, sin ti Tu no estés, nunca fui inteligente para amarte Nunca supe que había un después Quiero gritar, lejos de aquí Que te valga la pena, mi dolor o mi condena Para que seas feliz Hoy nomás Hoy nomás Estar ahora sin ti, sin ti Que tu no estés, nunca fui inteligente para amarte nunca supe que había un después Quiero gritar, lejos de aquí Que te valga la pena, mi dolor o mi condena Para que seas feliz Que te valga la pena, mi bebé Que te valga la pena, mi dolor o mi condena